Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Electro Boys Ahí se prende las botas y el chivo Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Se le da el sabor, mira Échale papá Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Que llores, que llores Sabroso Para el Copita Joseph Arena no Súbale papá Lleganos mis escadotes Pequeños arcoíris para el famoso tío Juan Para el Cher Loco Ahí se prende el Char Perrito, el Toño, el Michael Todos los reyes del saludo Ahí se prende el Junior Vena Arena no Dale pareja Y Payola Ya se lo se llevando Payola Hoy mando un chingo de saludos Ahí se para Isaque Ferro Ánelo Isaque Ferro Ahí se para la famosa mami Con la canción de María Carnalito González Dice Que estoy llorando Ahora No lo puedo creer No lo Puedo creer No 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 Para mi Carrento el Tuercas Que iba Michoacano Ahí se para Tadado Para Natalín Para Yayine Chido Menche Dinacio Venancio Amor No Ay no Ay 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 Sub de los Olvidados El SD Paré 45 el Chino Ay Para Momoto Luquita Me duele Ahí se para el talento del barrio Llenitos del Olvido Niños espectro adictos de la 360 Ay 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 Por mi corazón andino Para Miguel y su esposa Sus hijas Brenda y cabra Ay ay Para mi canalito El Modo La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Electro Boy se ve Ahí se para el ese botas el Chivo Ahí se para el pinche Mamucas Y toda la banda guadalupana Esborer Llegan los duros de matar Para el Pequeño Reclota Y Ambalongo Todo un pueblo Mi canal El Moro Publicidad de Reyes El S.P. San Pedrito El S.P. San Pedrito El S.P. 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 Mi niña No sabes cuándo Suelta la papa Árelo Llegó el concepto sonidero Arre papa Y payola Hoy fuiste un dolor Él es Miguelito Osella A tu la banda la llena Échale mi rey Solo con ver el cielo Organización de B Para famosos ricos San Pedrino Ahí viene Otra vez la pinche Dinacía Hernández Mis hermosas te lo quitan a ver Ahí están para complacer a toda la banda Ahí viene Dice Solo con ver el cielo Dale tuerca Recuerdo tu corazón Con sentimiento Tenía salas para amor Tenía salas para Para el famoso mar Y me amabas tan Como yo te amaba a ti Todo el amor Y yo Echale coca manito ¿Dónde estarás? En la piel tengo su calor Para olvidar La montaña de este amor Ahí se para Ahí se para Ahí se para El dolor Corazón Cantino Corazón Cerrado Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido ¿Dónde está? La mano arriba Que llora Que llora Que llore Y no Que llore 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 Ahí está para Edgar Ulises y todas las superondas yes. Una y otra vez. Para la gente del sonido de Villanueva y Pepe Lamont. Familia Randes Camacho Acerrillo Vídez Hermosa. Hace 25 años comenzó como el sueño la ilusión. Hoy la mejor organización, la organización de Excel. Para el S. Huampus Amor Xochitl. Ya te la llevaste. Todo el amor perdido. Dime dónde estará. H para los primos de las siete. Los vatos locos, tres escandalosos en la huella. No tengo fuerzas para olvidar. La montaña de este amor es más alta que el dolor. Ya nos vamos, gracias. nens, h para los insectos sin cerebro. Nens son los situaciones. En mi piel, en mi piel Tu calor, tu calor No puedo, no puedo Olvidar, olvidar Corazón Corazón Te amaré, te amaré Para la hermosa Nancy En San Cristóbal, Vichichitlán Que llore, que llore, que llore Bueno señoras Hemos dado punto final A esta participación Vamos a dejarlos en excelentes manos Con toda la gente De Sonido Vancouver Que queda con ustedes, gracias ¡Gracias! 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 Este es un especial para los dueños del aeropuerto Nos da la banda Dexter, si señor Vancouver Esta es la combinación perfecta Este es un especial para los dueños del aeropuerto Y caballeros, muy buenas noches Seamos bienvenidos Autonamados los Junior Seamos bienvenidos Y que todo el mundo se divierta Todo listo Bienvenidos Y que todo el mundo se divierta Todo listo Estamos en esta ocasión para ustedes Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil